Compadre del Gordo y de Vicente Muy amigo del Chavo y el Cera También celular del señor M Soy chino atrás, no sé si le suena El mero cartel de Sinaloa Soy Rodrigo Arechi y Gagamboa Mis raíces de Vicamp Sonora Pero me crea ya por Culiacán Solo cholo y sin grabadora Pobre nadie se te va a rimar Bien rebeldera yo con Gamboa A mi madre como hacía enojar Anécdotas y muchas hazañas Pasé con la familia Zambada Bien recuerdo esa primer misión Mi compadre Chente me mandó Esa moto estaba deshielada Tuve que correr por la bajada Y así es plebes Somos triple norte Ay pa' que vuelvan a decir Después de eso salió mucho jale El 2008 se hizo un desmadre Con apoyo de mi uno y Gonzalo Yo me convertí en un brazo armado Y los antras tuve que formar Pa' poder la familia cuidar Cinco o siete me hiciste famoso También respetado peligroso El arsenal más sofisticado Eran del chino antras y del macho Refinado aquel niño de barrio De sicario me hice un empresario Con el tiempo parecía un magnate Pues tenía gente por muchas partes Por Brasil, Panamá y por Colombia Y paseaba también por Europa En el Medio Oriente y en los yates Por Dubái también por muchas partes Pero ya en Holanda yo caí Washington ahora estoy aquí Trataré de pagarle a los gringos Aunque no les debo ni un poquito Pronto andaré allá por Culiacán Para brindar también festejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!